Damas y caballeros, en vivo, desde las granjas Chihuahua, el único, ilimitable, imbatible, Juan Tífico. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal están? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Díganme si se escucha y díganme de dónde están conectados. Ya veo varios compañeros aquí conectados diciendo presente. Gracias por conectarse. ¿Se escucha? ¿Andamos? ¿Estamos? ¿Hola, hola? Veo que hay ocho conectados. Muy bien, se escucha bien. Gracias, Ulises. Muy bien. Fíjense, bienvenidos a Cuantífico en vivo. Esta es la primera edición de esta prueba que estamos haciendo, adicional a los videos de divulgación científica, de tutoriales que estamos haciendo por el YouTube, también compartiéndolos por Facebook. Vamos a hacer, probando al menos una vez al mes, hacer una transmisión en vivo, en donde hablemos de algún tema de interés, de una manera un poco más extensa, menos ensayada, sin guión, más que quizás alguna que otra diapositiva que le permita ilustrar un tema que, si bien podemos haber tratado en un video, quizás todavía no lo hemos hecho. Mando aquí, aprovecho mandar un saludo a la gente de la Coordinación de Investigación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, unos compañeros que han apoyado en la divulgación, en el compartir los recursos que estamos haciendo y, por supuesto, también compartieron. Saludos, obviamente, a todos los compañeros de la UACJ que se hayan conectado. Y, bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre retos de la publicación científica. Obvio que no voy a abarcar todos los retos. Voy a hablar de algunos de estos retos básicos, las cuestiones más comunes. Y, por supuesto, esto forma parte de presentaciones más extensas que yo hago, que se han vuelto voluminosas, ¿no? Entonces, esta es, sí, una repetición en español de una conferencia que dimos hace unos días en inglés, a petición de la coordinación de la maestría en la innovación educativa, para que los alumnos también se familiarizaran con el vocabulario, perdón, en inglés. Y, entonces, qué mejor que se nos ocurriera empezar Juantífico en Vivo con la misma presentación, pero esta vez en español. Entonces, la presentación está muy pensada para estudiantes y también para investigadores que estén empezando a incursionar en el mundo de la publicación científica. Entonces, el reto era tomar esas diapositivas de cursos que yo he dado, que se han vuelto bastante, digamos, voluminosas, ¿no? Y tratar de llevarlas a la mínima expresión, también para presentar unas diapositivas con cierto atractivo visual que fuera más amable y que se pudiera dar en una hora. Entonces, vamos iniciando acá con la cuestión de los retos. Como ven aquí la portada, los retos de la publicación científica. Si gustan compartir, comentar, pueden usar el hashtag o la etiqueta Juantífico en Vivo. Y aquí también pueden usar en el Facebook, ahora que tenemos la transmisión en vivo, pueden usar la caja de comentarios, que yo los estoy viendo ahorita los comentarios. Si hay alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo por allí y nos detenemos un momento para responder cualquier duda que puedan tener mientras hago la presentación. E incluso también vamos a dejar al final unos minutos para preguntas y respuestas. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Primero que nada, como buen bibliotecario, yo primero me voy a centrar en cuestiones de información, del uso de herramientas, del uso de recursos de información. Y ya que hacemos investigación, tenemos que contar siempre con la mejor información posible. ¿Para qué? Para producir la mejor investigación posible. Aquí es uno de los secretos de la buena investigación, es basarse en utilizar también la mejor información. Porque una investigación sencillamente no surge del vacío. Puede ser que con el conocimiento previo que yo traigo sobre un tema, quizás se me ocurre hacer cierto tipo de investigación, investigar cierto aspecto, investigar cierta tecnología, cierto proceso. Pero, sin embargo, debería revisar qué se ha investigado al respecto para yo saber si de verdad es pertinente la idea de investigación que yo tengo o necesita pulirse o refinarse un poquito para que de verdad sea pertinente, para que no llueva sobremojado, ¿verdad? Además, la información, las fuentes de información sean artículos de revistas científicas, libros, capítulos, etcétera. Nos permite sustentar todo lo que nosotros hagamos en investigación. Ya les dije, por ejemplo, nos permite sustentar el planteamiento, el tema, ¿no?, de la investigación, saber si de verdad es pertinente o si ya se ha investigado demasiado o si, por el contrario, yo debería investigar sobre cierta área del tema que no se haya estudiado con la profundidad necesaria o que no se haya estudiado dentro de mi propio contexto. Esa es otra opción, en que no haya información del mismo contexto en ese tema de investigación. Porque muchas veces me dicen en clase, pero, profe, no se consigue nada en todo el universo sobre ese tema de investigación. Bueno, eso es un poco raro hoy en día. Quizás no se consigue ese preciso tema de investigación investigado en todo el mismo contexto en el que estamos. Por ejemplo, en la ciudad donde estamos, quizás nadie haya investigado este tema, ¿sí? Pero, igualmente, se van a conseguir investigaciones sobre ese tema, pero en otros contextos. Y, obviamente, esta es investigación que debe ser referente para nosotros. Entonces, va a sustentar desde el planteamiento, por supuesto, tenemos que hacer una revisión de literatura, una revisión de fuentes o un marco teórico, si estamos haciendo una tesis, en donde reunamos todos los materiales que son necesarios para que cualquiera que lea mi investigación pueda entender de ese tema. Bueno, aparte del sustento del marco teórico, el marco teórico es típicamente donde pensamos que vamos a citar las fuentes, también vamos a citar fuentes cuando desarrollemos la metodología de la investigación. Porque ya hay métodos comprobados, probados, instrumentos, hay tipos de instrumentos, hay tradiciones metodológicas, hay tipos de investigación que yo debo presentar en mi trabajo y debo definir en función a ciertas tradiciones que hay en cuanto a tipo de investigación, a metodología a usar, a instrumentos y sustentar por qué son mis selecciones metodológicas. Y después viene una partecita en todo trabajo de investigación que es discusión. Entonces, en la discusión yo tomo mis resultados y hago una metafórica conversación con las fuentes de información que yo consulté. Si yo encontré A, B y C, ¿de qué manera estos A, B y C se relacionan con hallazgos de otros investigadores? O por medio de cuáles teorías se pueden explicar las tendencias que yo encontré. Entonces, fíjense que la información podamos estarla subestimando de inicio en cuanto a su utilidad en la investigación, pero es sumamente útil. Entonces, decimos, construimos nuestra investigación sobre las investigaciones de otros que vinieron antes y si nosotros nos familiarizamos muy bien con el área de investigación que estamos estudiando, vamos a empezar a conocer los autores, las revistas, las instituciones, donde se estudian esos temas. Y siendo así, yo también puedo localizar dónde está el vacío de conocimiento que me permita encontrar un nicho que sea mi nicho de experticia, ¿no? Donde yo puedo identificarme o desarrollarme como experto en esa pequeñísima área de investigación dentro de un tema más grave. Por supuesto, es importante al momento de buscar fuentes, considerar lo que llamamos las fuentes de corriente principal, aquí podemos incluir las revistas indizadas con factor de impacto, las indizadas en Scopus, en Web of Science, todo lo que decimos que es el mainstream, ¿no? La corriente principal de la publicación científica. Pero sin dejar de lado las publicaciones regionales y locales, en que nosotros en Latinoamérica tenemos la gran fortuna de contar con tremendos recursos como son Cielo y Redalic, ¿verdad? Ahí si consultamos también entre, si contamos con ellos entre nuestras fuentes de información, podemos tener un panorama más amplio, ¿verdad? De la investigación dentro de mi área. Por supuesto, es importante aprender a usar al menos un manual de estilo. Posiblemente, casi todos los presentes conozcan el APA, ¿no? Porque es el más utilizado, el más empleado en instituciones universitarias. Sin embargo, a la hora de publicación puede ser que ustedes estén en cierta y determinada área, que utilice un manual aparte, y por eso les digo es que si ustedes aprenden a utilizar uno en la formación, en su formación de investigadores, deberían poder utilizar otro, ya que usan principios similares. Se trata de presentar un vocabulario, una forma de escribir, en que yo presento afirmaciones, las sustento, y las sustento ¿cómo? Haciendo uso de las citas como me lo indique el manual de estilo. Y, por supuesto, hay manuales de manuales. Yo hago esta comparación entre el de APA y el de Chicago. Si a ustedes no les gusta APA, prueben Chicago, ese les va a gustar menos, ¿verdad? Y, por supuesto, decir que ya tenemos la séptima edición del APA. Pronto la guía. Tenemos la séptima edición. Si se habían acostumbrado a usar la 6, lo siento mucho, ya tienen que aprender a usar la 7. Aunque hay cambios bastante favorables. Está bastante buena la edición 7 y nos da algunos cambios que nos facilitan la vida. Pero eso es tema para otra conversación. Por supuesto, ya que ustedes tengan fuentes con las cuales trabajar, importante es que escriban y citen y citen mientras escriben. Mientras ustedes están usando cierto y determinado documento académico-científico y quieren incorporarlo al trabajo, lo primero que deben hacer es sugerencia, ¿no? Pero es una sugerencia que les evita muchos pesares después. La sugerencia es construir la referencia de una vez y dejarlo al final del trabajo. Dejar la referencia al final del trabajo. Porque después no se van a acordar de qué documento sacaron qué. Y quizás si es un documento voluminoso ni se van a acordar de en qué página está. Entonces, sí es importante registrar la referencia, registrar las citas como son, ya de una vez que ustedes están empleando documentos para irlos agregando a sus trabajos de investigación. Ese les va a gustar menos, ¿no? Me gustan algunas cosas de la séptima edición. Ah, ok. Bueno, sí hay ciertas problemáticas, ¿no? Dijimos que iba a ser tema de otra discusión, pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho que se elimina el recuperado de, y tanto las direcciones web como los doy, ambos se expresan como direcciones. También se elimina, por ejemplo, el lugar de publicación. No me gusta que es un poco retro el aspecto en que en algunos documentos sugiere el uso de los corchetes para indicar qué tipo de material es. Y digo retro porque eso era muy de catalogación de bibliotecas en los años 70s, 80s, ¿no? La designación general del material. En fin, continuamos con esto. Lo importante es desarrollar estas habilidades informativas. Quizás no lo ven lo suficientemente grande acá. Vamos a aumentar un poquito. Las habilidades informativas o la alfabetización informacional es un área de práctica o de investigación que es bastante importante en lo que es el campo de la bibliotecología y las ciencias de la información. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros desde esto de la alfabetización informacional? Pues lograr que las personas, los usuarios de biblioteca y del ciudadano común, incluso ese sería el fin último, que el ciudadano común sea capaz de acceder, utilizar y evaluar la información de manera crítica. Porque hoy en día tenemos más información que nunca, pero ¿cuánta de esa información es de calidad? Pues eso está limitado, ¿verdad? Entonces decimos que la persona con alfabetización informacional puede identificar, encontrar, evaluar, aplicar, reconocer y evaluar la información de calidad. Entonces eso se trata en que uno mismo pueda articular, sistematizar ese proceso incluso inconsciente del decir necesito información y decir para qué es esa información y el para qué va a determinar a dónde voy a buscar yo la información. Si yo hago investigación científica y quiero publicarla en las mejores revistas y quiero tener una investigación de muy buen nivel, pues no hago nada quedándome con información que hay en las redes sociales, ¿no? O en los blogs, o incluso para trabajos de la escuela. La utilidad de este tipo de información es limitada, entonces tengo que usar información que sea del nivel de la información que yo quiero producir, ¿no? Si yo quiero producir investigación del montón, uso fuentes del montón. Si quiero producir la mejor investigación, voy a usar las mejores fuentes. Muy bien, vamos a continuar. Utilizar software para la investigación. Yo sé que muchos tenemos mucho cariño a las cuestiones retro como las solíamos hacer y casi para cualquier actividad hay un software que de verdad nos puede facilitar la vida. Si bien estos software pueden traer una curva de aprendizaje pronunciada para su adopción, a la larga nos terminan facilitando la vida y nos terminan haciendo más eficientes. ¿Qué tipos de software les recomiendo? Usar calendarios y software de gestión de tareas. Ustedes con el teléfono celular, el teléfono celular promedio, digamos, inteligente, ¿no? Con el teléfono celular inteligente, ustedes tienen una máquina bien poderosa. Si bien no pueden correr los juegos de tipo consolas, ¿no? En celulares, tienen una herramienta muy poderosa en cuanto a lo que les permite hacer, ¿no? Lo que les permite organizarse. Esto integra en realidad varios dispositivos que vinieron antes, ciertamente. Y si ustedes tienen una cuenta de Gmail, sea de la institución o sea pura de Gmail, ustedes tienen acceso a la aplicación de calendario. Y esa aplicación está bastante buena en que ustedes pueden crear eventos e incluso pedir que les haga recordatorios. Si necesitan que suene una alarma, que les mande un correo o que solamente aparezca una notificación en el celular, pues eso nos ayuda mucho a no perder alguna cita, alguna actividad que tengamos que hacer. Y así mismo software como de tipo Evernote, en que podemos hacer anotaciones de todo tipo, de texto, de audio, de imagen, ¿verdad? Y así podernos organizar mejor. Por supuesto, están los sistemas de información, bases de datos, repositorios, directorios, índices, en donde vamos a recuperar los documentos que nosotros vamos a usar para generar nuestras investigaciones, para avanzar nuestras investigaciones y para construir a partir de ellas. Obviamente, cuando tengamos una cantidad de documentos académicos, científicos descargados, tenemos que ver una manera eficiente de organizarlos, ¿verdad? Y qué mejor que usar los software de tipo gestor de referencias. Hay muchos al respecto. Hay unos que son gratis, hay unos que son pagados, hay unos que tienen modelos híbridos, ¿no? Pero cualquiera que ustedes elijan, o casi cualquiera, les va a permitir crear una biblioteca digital personal con esos documentos que están teniendo. Y estos sistemas ahora facilitan lo que es el subrayado, el crear notas en los documentos, y por supuesto, el tenerlos ordenados. Además de crear carpetitas, también usar el buscador del mismo sistema, ¿no? Y entonces, esto hace muy eficiente los procesos de lectura, de consumo, de citado, de los documentos científicos que ustedes estén descargando y utilizando. Obvio que van a usar un procesador de palabras. Ahí sí me voy a preocupar el que me diga que no usa un procesador de palabras. También un procesador de datos. Porque muchas veces no basta con el Excel, sino que hay que usar el primo NER, como dice un testista mío, el primo NER del Excel, que es el SPSS, ¿verdad? O incluso el R u otros sistemas. Estoy hablando de los sistemas para análisis de datos cuantitativos. También tenemos, por supuesto, el Atlas T en lo cualitativo. También tenemos los software para visualización de datos y para presentación. Por supuesto, esto es un Bill Powerpoint, el que les estoy mostrando, pero también podemos usar otras herramientas. Y, por supuesto, también para la enseñanza es muy importante contar con herramientas antiplagio. En que estas, primeramente las usamos con fines educativos, con fines preventivos, antes que con fines punitivos, ¿verdad? Para enseñar a los estudiantes, hey, mira, el sistema te está reconociendo todo esto como plagio y nos podemos meter todos en un tremendo problema si esto trasciende, ¿verdad? Entonces, porque sí, uno puede tener cierto olfato para detectar en un texto si algo está copiado de otro lado porque el discurso no se parece, porque hay algunas inconsistencias en el citado, hay algunas cosas raras, ¿no? En la construcción del texto, pero ese olfato llega hasta cierto límite, ¿no? Y digan ustedes, en una tesis de 200 páginas, ¿cómo va a ser uno para usar el olfato nada más para detectar estos problemas? Bien. Se van a tener que acostumbrar, o si no se están acostumbrando o no, están acostumbrados ya a la estructura INREAD, ¿no? Que es el canon de los artículos de investigación. Todo artículo de investigación, o prácticamente todo artículo de investigación, utiliza esta estructura para sus partes. Es una estructura muy estándar, muy clásica, pero es muy útil a la hora de leer investigaciones, porque dependiendo de lo que nos interese más revisar en investigaciones de los demás, nosotros nos podemos ir directamente a la sección que nos interese. Y si el artículo está bien escrito, todo está en su lugar, ¿verdad? ¿Qué significa INREAD? Pues el INREAD es introducción, métodos, resultados y discusión. Vamos a verlo un poquito más grande. Tenemos, por ejemplo, lo que es el título, autor, resumen, palabras clave. Estos son datos descriptivos que lo que permiten es que la gente llegue a los artículos, ¿no? Que permita recuperar, buscar, recuperar el artículo. Tenemos la introducción. La introducción señala el porqué de la investigación que estoy leyendo o de la investigación que estoy haciendo. Aquí yo hablo de su contexto, de su relevancia, su ubicación disciplinaria o incluso si es multi o transdisciplinaria y presento las preguntas de investigación y o la hipótesis, dependiendo del modelo metodológico que yo voy a usar, ¿verdad? Luego hablo de la metodología. La metodología es el cómo se realizó la investigación. Entonces, aquí hablamos del qué hicimos. Aquí hablamos del tipo de investigación, del diseño de instrumentos y el tipo de análisis que se realizó. Posteriormente tenemos la parte de resultados. Los resultados son el qué, qué encontraste. Son el resumen de hallazgos, presentan la respuesta a las preguntas y o la comprobación de hipótesis. Y luego en la discusión yo voy a poner el porqué importa lo que encontré y porqué importa la investigación. Es su importancia, las contribuciones al área de investigación, a la temática, a la disciplina, al país, a cualquiera de los actores que le pueda servir la investigación. Y también es bueno presentar esa conversación con las fuentes. Si yo encontré A, B y C, según las teorías disponibles, ¿qué significa? O si yo encontré estos A, B y C, los comparo con los resultados A y B de otro investigador que investigó el mismo tema, ¿verdad? Ese tipo de conversación. Expreso para quién sirve y qué sigue. Si yo culminé la investigación, yo culminé mi investigación y yo sé hasta dónde llegué, yo sé qué limitaciones hubo y yo sé que pudo haber quedado en el tintero. O bien sé cómo se puede continuar esta investigación. Entonces yo indico al final de mi artículo o de mi trabajo de tesis, voy a indicar qué pueden hacer los siguientes investigadores que vengan a investigar sobre el tema. Quizás yo mismo vaya a ser uno de esos siguientes investigadores. Y posteriormente vamos a tener, por supuesto, las referencias. No hay texto académico-científico sin referencias. Esto va a ser un listado. Dependiendo del manual de estilo, va a ser alfabético o va a ser numerado. En que va a aparecer la descripción completa de toda fuente que fuera utilizada en la investigación. Muy bien. Vamos a cambiar aquí para que me vean. No me he ido. Aquí estoy. También prestar atención a asuntos éticos. Y esto sobre todo en la investigación que se haga con personas. Y también, por supuesto, hay normas éticas para la investigación con animales también. La ética en la investigación, en lo que respecta a la investigación con personas, se basa en ciertos y determinados principios. Principalmente, principios de protección a los participantes. El principio de no dañar al participante. De mantener su privacidad. Y de mantener su anonimato. También prestar atención a cuestiones de autoría y copyright. Esto tiene que ver con el uso de materiales de los demás. Y también cuando yo voy a publicar, tengo que asegurarme que yo pueda reproducir lo que yo haya querido reproducir de otras personas. Y contar con los permisos para hacerlo. Por supuesto, también esto implica la transparencia. Y sobre todo, en la investigación cualitativa se critica mucho esto de la transparencia. Porque de repente, yo paso de aplicar ciertos métodos. Y de repente, puff, aquí están los resultados. Y, bueno, ¿cuál fue el procedimiento para llegar a eso? No, bueno, fue un análisis cualitativo. Ah, ok. Eso es algo que se critica mucho de la investigación cualitativa. Cuando se presentan revistas. Hay que ser muy sistemático, muy ordenado y muy claro y transparente en presentar todo el proceso de investigación que se llevó a cabo. ¿Para qué? Para que otros puedan entenderlo bien y puedan replicarlo. Que la replicabilidad de la ciencia ha estado en debates bien candentes últimamente. Pero es precisamente porque se supone que es un principio científico. Pero hay mucha investigación que no se puede replicar. O que se replica y resulta que no salen los resultados esperados. También incluir en un trabajo de investigación lo que son las consideraciones éticas. Es un buen detalle porque puede ser que incluso yo no las presente y cuando me envíe el artículo a una revista, algún revisor pregunte por ellas. Aprender inglés. Esto es una sugerencia bien importante. Ya que es la lengua franca de la comunicación científica. Pues hace muchísimos, muchísimos años, ahora ha sido el griego, después el latín. Le tocó en nuestra, a lo largo de nuestra vida, ver el inglés como la lengua principal, el idioma principal en que se publica la ciencia. Si ustedes buscan prácticamente sobre cualquier tema de investigación, en cualquier base de datos, ¿en qué idioma va a estar la mayor parte de la información? Pues prácticamente en inglés. Así fue un poquito antes con el alemán, si no me equivoco, para distintas áreas. Y bueno, esto será así con el inglés hasta que los chinos digan otra cosa al respecto, ¿verdad? Espero que no porque está bien difícil eso de aprender chino. Está más fácil aprender inglés. Gestiona tu tiempo sabiamente. Y aquí, pues, es un tema peliagudo también porque actualmente estamos en unas dinámicas bien complicadas, ¿no? Estamos en una civilización post-post-industrial o industrialista en donde somos más productivos que nunca. Y parte de eso es gracias al montón de software que usamos. Somos más productivos que generaciones anteriores que tenían que producir los trabajos o los informes, los reportes, las estadísticas hechos en máquinas de escribir, por ejemplo. Pero aún así parece que las exigencias siguen siendo más y más y más y más y más. Por eso también importante es gestionar bien el tiempo y utilizar herramientas que nos permitan gestionar bien el tiempo para poder llevar a cabo las metas que tenemos. Elegir la revista correcta para tu artículo. Y esta es una duda muy usual que me preguntan mucho. ¿Cómo elegir la revista correcta para la investigación? Y esto incluso para investigadores que ya tenemos tiempo, a veces no le encontramos, ¿no? O si nos rechazan en un par de revistas ya está difícil como que conseguir la tercera, ¿no? Pero hay ciertos y determinados principios o reglas o sugerencias que podemos usar que nos van a permitir navegar entre todas las decisiones que tenemos en cuanto a revistas. Primeramente, probar con las revistas que ya leímos y citamos en el trabajo que hicimos, ¿verdad? Porque si nosotros la citamos para construir nuestro trabajo, muy posiblemente publiquen investigaciones similares. Claro, si no es que la referencia o la cita que yo usé de cierto material fue prácticamente tangencial y no tuvo prácticamente nada que ver, ¿no? Con el área de investigación. Pero usualmente en un artículo de investigación, en una tesis, vamos a ir viendo ciertos nombres de revistas que se van repitiendo. Entonces, eso puede ser un buen punto de partida para ir a buscar la página web de cada una de estas revistas y ver sus características para determinar si nuestro trabajo pudiera caber en tal revista. Modo avión. Luego, buscar convocatorias. Porque puede ser que haya revistas en mi área que cada tanto abran convocatorias en ciertos temas para hacer números especiales. Y puede ser que casualmente yo haya hecho una investigación al respecto y entonces veo la convocatoria a ver si calza. También revisar los objetivos y alcance de la revista. Esto es bien importante para determinar con mayor seguridad si ellos aceptan el tipo de trabajo que yo tengo o el que estoy haciendo. También usar sistemas de recomendación. Hay editoriales grandes como el Sevier, el Wiley, que tienen sistemas recomendadores. La gente de Clarivate, los dueños del Web of Science, también tienen un sistema recomendador en que uno va a la página, copias y pegas el título y el abstract del trabajo y te hace unas recomendaciones, el software, de las revistas que pudieran aceptar. Claro, esto no es infalible, ¿no? Y ya me pasó que envié a una revista recomendada por el software y no aceptó esa investigación. No es infalible, es una sugerencia, ¿no? También depende mucho del área de investigación si es más preciso o no. Lo interesante, por ejemplo, con los recomendadores de Web of Science o del Sevier es que también incluye cuáles son las que tienen factor de impacto, cuánto se tardan más o menos en publicar. Esto tampoco es infalible, si les digo. Luego, ¿qué más tenemos? Revisar la clasificación de la revista, el indizado, cuál es el posicionamiento de la revista. Y esto también va a depender de los requisitos que yo tenga. ¿Para qué yo quiero publicar esta investigación? Si es solamente porque quiero publicarla, porque sí, pues ahí prácticamente cualquier revista sirve, ¿no? Con tal de que sea arbitrada, podemos decir que es una revista científica. Pero puede ser que yo tenga requisitos a nivel educativo o laboral que me pidan que yo publique en revistas que estén bien posicionadas en los índices. Y usualmente esto significa Scopus y o Web of Science. Y dentro de Web of Science yo tengo montones de índices. Hay que también determinar cuál de todos y en cuál de todos tengo que publicar. Si ustedes ven una revista o un requerimiento que les hacen ustedes en su trabajo o en su programa educativo o incluso si los están midiendo como investigadores y les dicen, tienen que publicar un artículo en revistas posicionadas en el Web of Science, bueno, la pregunta que hay que hacer es ¿en cuál índice? O dame más información, porque por ejemplo, si hablamos de Web of Science y me dices tienes que publicar a una revista con factor de impacto, ah, eso lo limita a dos índices en particular, el Social Science Citation Index o el Science Citation Index Expand, ¿no? Que son los dos índices que tienen factor de impacto. Hay que considerar, por supuesto, editoriales o instituciones reconocidas. Puede ser que yo no conozca la revista, pero si la publica una universidad muy reconocida, entonces posiblemente la revista sea buena, ¿no? Y no es una editorial de mentira, digamos. Hay que considerar que hay más de 300.000 revistas, esto es un estimado, pero solo 35.000 son arbitradas. Y el arbitraje es la condición mínima que se espera de una revista para que la revista sea llamada o reconocida como una revista científica. De esas 35.000, entre 12.000 y 24.000 están indizadas, dependiendo de cuál índice o cuál plataforma estoy hablando. Es alrededor de 12.000 en el Web of Science, pero solamente los índices más importantes y en Scopus sí son como unas 24 por ahí. Y esto nos lleva también a esta otra recomendación, que es el tener cuidado con las editoriales y revistas predatorias. Estos son unos fascinerosos que se metieron a recopilar correos del mundo de la academia, el mundo de la ciencia. Y entonces mandan invitaciones, ¿no? Por correo electrónico. Publique con nosotros. Y va a publicar en cuatro días. En cuatro días sale su artículo. Cuando les dicen eso, seguramente es una estafa. Y esto es un circuito de estafas académicas, ¿no? Esta gente lo que hace es cobrar por publicar. No tienen arbitraje. No hay proceso de arbitraje. Por eso es que pueden publicarles en cuatro días. No hay reconocimiento hacia ellos. No tienen tampoco prestigio. Y me preguntan, pero, profe, si hay revistas que les cobran por publicar y las publica el CBIER. Pues sí, pero ese cobrar por publicar es otra cuestión distinta. Esas revistas sí tienen arbitraje y cobran por publicar porque seguramente tienen un esquema de acceso abierto de tipo dorado. Eso significa que cobran al autor, que puede pagarlo el autor, su institución, o quien financie la investigación puede pagar esta cuota que se suele llamar la cuota de procesamiento del artículo, el APC en inglés. Entonces, esas son revistas que cobran. Para uno ser investigador y publicar, no necesariamente hay que tener dinero para pagar APCs. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Porque si no, imagínense, ni yo publicaría, ¿no? O especialmente yo no publicaría. Bien. Para contrarrestar esto de las editoriales y revistas predatorias, hay un recurso bien importante que es la lista de Bill. Aunque ya Bill no está encargado de la lista, hay copias y copias de la lista en Internet. No sé si conocen el efecto Streisand. Pero cualquier cosa que se quiera eliminar del Internet solamente se reproduce como los gremios, ¿no? Entonces, si ustedes ven un nombre de revista, un nombre de editorial que les parece sospechoso, búsquenlo en la lista de Bill. Ahí está el enlace en la pantalla. Búsquenlo en la lista y si está, ni respondan al correo. Bórrenlo directamente porque está identificado como predatorio. Bueno, el proceso de publicación. Esto es todo un proceso. Clave es que elijan la revista correcta, que sigan sus directrices. Aquí muy importante, hay artículos que se rechazan solamente porque no siguen las directrices de la revista. Y tan sencillo como el no seguir las directrices de la presentación de las referencias, ¿no? Por eso se puede rechazar un artículo en una revista, porque no se acomodaron las referencias como pide la revista. Por algo la piden, ¿verdad? Hay que preparar bien todos los archivos, el texto, tablas y figuras, obviamente como los piden las directrices. Y aquí hay un mundo de combinaciones, ¿no? Hay revistas que le pueden pedir las tablas y las figuras dentro del texto. Hay otras que se las piden por separado. Y hay otras que llegan al nivel de ponerle sistemas de validación para poner tablas y figuras a ver si se acomodan a la resolución y tamaño esperado por la revista. Este es el caso, por ejemplo, de Plus One, que tiene un sistema en que uno envía la figura y el sistema te dice si está aceptable para la revista. Luego, escribir la carta de portada, lo que se llama en inglés la cover letter, ¿verdad? Que es una carta de presentación del artículo. Aquí no voy a escribir, querido editor, espero que se encuentre muy bien junto a su familia durante la cuarentena y no sé cuántas cosas. Y los sobrinos y cómo está y bautizaron al niño y cómo salió. No. En esta carta, esas son cartas muy, muy puntualitas en que, le voy a decir, somos una institución tal o somos autores de las instituciones. La institución está vital, nuestro artículo se titula esto, esto y esto. Consideramos que el artículo puede ser de interés para publicación en la revista por esta y esta otra razón y agradecemos su atención. Eso más o menos es lo que abarca la carta de portada. Y hay revistas que no la piden, hay otras que sí las piden, hay otras que las piden y no las leen. Y, pues, aquí también hay un mundo de diversidad de cosas que pueden ocurrir. Hay que seguir al pie de la letra las fechas límites. Aquí, si una revista no se va a detener por ustedes. También gestionar bien lo de las revisiones y cambios. Ver cómo se repartan el trabajo, si son varios autores, cómo se repartan el trabajo de la revisión. Y cubrir todos los aspectos que diga la evaluación del artículo que tienen que mejorar en el artículo. Si hay algo en el que no están de acuerdo, por ejemplo, con la evaluación que les hace de su manuscrito o una revista, ustedes bien pueden decirlo. Solamente que deben convencer al editor bajo criterios académicos y científicos porque no están de acuerdo en hacer cierta modificación. Bueno, por supuesto es válido, pero con buenos argumentos. Y algo muy importante es mantener la motivación. Porque, como les digo, es todo un proceso. Y es un proceso que puede ser muy, muy largo, sobre todo cuando hablamos de revistas en español, que algo ocurre con las revistas en español que, bueno, primeramente no se dan abastos, sencillamente. Somos demasiados queriendo publicar demasiadas veces en la misma cantidad de revistas. Entonces, los requisitos de calidad, obviamente, se amplían. Lo que sí, lamentablemente, se amplía son los tiempos de espera. Entonces, aquí hay una situación grave que atender en que sí necesitamos más revistas de calidad. Y, por supuesto, necesitamos editores que sean eficientes en su trabajo, buenos en su trabajo, en que no dejen, por ejemplo, esperando un artículo ahí estacionado un año, año y medio, sin siquiera haber revisado si es pertinente para la revista y haber activado el proceso de revisión por pares. Hablando del proceso de revisión por pares o el arbitraje. Hay que sobrevivir al temible arbitraje. Mientras mejor sea la calidad del artículo, mientras más me hayas mirado, puede ser que sufra menos durante el arbitraje. Consideren que alrededor del 40% de los manuscritos son rechazados en su primera versión. Así que si ustedes están enviando a una revista su primer artículo, no se achicopalen, que no panda el cúnico, si acaso se los rechazan, ¿verdad? Porque esto es algo que ocurre y ocurre en una buena medida. Ese 40% es una cifra bastante general y en algunas áreas ese 40% se vería como muy poquito. Hay áreas que rechazan, tienen una tasa de rechazo mucho más grande. Entonces hay que hacer varias cosas para tratar de que el artículo sobreviva mejor este proceso de arbitraje. Tiene que estar bien escrito el artículo, tiene que citar y referenciar bien sus fuentes, tiene que haber sido sistemática la aplicación del método científico, tiene que haber sido relevante. También los métodos y los resultados deben haber partido de procesos sistemáticos de revisión y análisis, ¿verdad? Entonces, digamos que no hay una receta secreta, pero el secreto es presentar artículos de buena calidad. Y por supuesto este es un proceso, el arbitraje es un proceso de control de calidad que tiene la ciencia, ¿verdad? Seguir directrices éticas de publicación. Hay una organización bien importante a este respecto que se llama COPE. COPE evalúa revistas, evalúa editoriales, evalúa comités editoriales y les otorga una certificación en ética. Si, por ejemplo, tenemos que una revista que quiere posicionarse, puede pasar una evaluación con Scopus para ser indizada, Scopus hará su evaluación y esa evaluación se concentra en criterios de calidad y que la revista efectivamente exista y que haya seguridad de que siga existiendo, ¿no? Pero la evaluación que hace COPE es simplemente sobre aspectos éticos, ¿no? De la gestión ética que haya manejado la revista. Y ellos tienen 10 directrices generales para agrupar sus recomendaciones e incluso los casos de estudio. Es bien interesante el portal de COPE porque presenta dentro de cada una de estas directrices casos anonimizados que ha hecho la comunidad científica, la comunidad editorial, en que les ha consultado problemas de ética y COPE estudia el caso y da una respuesta de cómo se puede actuar. Entonces, por ejemplo, si se nos ocurre, ¿qué pasa o qué pasaría si un autor, después que se publica el artículo, ya no quiere aparecer como coautor en el artículo? Entonces, en COPE seguramente estará la respuesta, ¿sí? O, por ejemplo, ¿qué pasa con artículos que tienen esta debilidad en cuanto a ética? ¿Qué se hace con el artículo? ¿Se retracta? Ah, ok. ¿Se retracta y qué se dice o qué se hace con los autores y sus instituciones? Bueno, en COPE lo va a decir. Hay que ser amistoso con el acceso abierto. Si bien nosotros, si no tenemos mucho financiamiento como para publicar en revistas de vía dorada y pagar el APC para que el artículo sea de acceso abierto perpetuamente, en teoría, Seguramente tenemos que publicar en revistas comerciales que no nos cobren, pero eso viene usualmente con la condición de que no podemos compartir el artículo. Sin embargo, hay excepciones. Hay revistas con políticas de acceso abierto de Villaverde que nos permiten compartir una versión nuestra, no de la editorial, de ese artículo. Nos la permite compartir en repositorios o en página web, en una página web que tengamos, o sea, repositorio internacional, institucional, el que ustedes quieran. Entonces, podemos compartir esta versión usualmente después de un periodo de embargo. Nos van a decir, sí, sí puedes compartir tu versión, pero después de un año, después de dos años. Dejen que nosotros vendamos la versión nuestra del artículo y después puedes compartirla gratuita. Pero es importante tomar estas consideraciones en cuenta, porque si nosotros otorgamos, le damos más accesibilidad o le dotamos de más acceso a nuestras publicaciones, vamos a tener potencialmente más lectores, porque no todos los que puedan leer nuestra investigación van a poder suscribirse a la base de datos o a la revista donde publiquemos. Hay que tener eso también en cuenta. Y si tenemos más lectores, puede haber una probabilidad más alta que de que tengamos más citas en un futuro a esas publicaciones. Entonces, si nosotros publicamos en revistas que sean de 100% acceso abierto, en acceso abierto de vía verde o de vía dorada, estamos publicando nuestras investigaciones en canales que nos den potencialmente más lectores. Y, por supuesto, hay que tener en cuenta actividades que deberíamos hacer todos los autores, que es el autoarchivo. El autoarchivo es que una vez que yo puedo publicar una versión de acceso abierto de una publicación, pues que efectivamente lo haga en un repositorio. Si mi institución no tiene un repositorio, bien puedo usar repositorios internacionales. Y hay un repositorio mundial, multidisciplinario, bien interesante, bien amable, en que yo me he mudado a ese repositorio, que es el de Zenodo. Y el de Zenodo está bien interesante y está indizado por el Google Scholar, lo indiza, mejor dicho. Y se describe muy bien en un registro, en formas muy buenas de registrar todos los campos relacionados con la descripción de mi documento y está muy, muy sencillo. Ni siquiera tiene, digamos, moderación. Puede tener moderación después de que yo haga el depósito del documento, pero el documento va a estar ahí disponible en vivo inmediatamente de que yo lo suba. ¿Sí? Ese es un problema con algunos repositorios, que hay una moderación, si tienen razón en poner un proceso de moderación, pero aquí también se están tardando de manera innecesaria. ¿Sí? Bien. ¿Qué más sobre esto de los repositorios? Pues, sí, sean amigables, amistosos con el acceso abierto que se les va a retribuir. ¿Sí? Porque más lectores es algo que nos interesa, nos interesa que nos lean. Nos interesa, obviamente, si nos están evaluando como investigadores, también que nos citen. ¿Ok? Aprender algo de bibliometría. Y esto es importante para cualquier investigador. Y les aseguro que la mayoría de los investigadores que tengan buenos indicadores bibliométricos es porque saben algo de bibliometría. ¿Sí? Saben algo que otros no saben. ¿Y qué es la bibliometría? Pues, es un área de práctica de investigación, usualmente relacionada con las ciencias de la información, aunque hay personas de otros campos también entrando a la bibliometría. Y la bibliometría se trata de estudiar las dinámicas de publicación científica. Y de aquí han salido indicadores muy famosos como el factor de impacto, las citas, el índice H, todo esto. Todo esto pertenece a la bibliometría. Entonces, si yo entiendo más o menos cómo funciona la cuestión de los indicadores bibliométricos, tengo más oportunidad de tener éxito si me evalúan con ellos. Y la mayoría de los sistemas de evaluación de investigadores se sustentan o se sostienen en indicadores bibliométricos. Y esto, por supuesto, es un tema bien peleagudo de discusión, que hay una discusión grandototota al respecto, pero no nos vamos a meter ahí todavía. ¿Monitorear los indicadores de investigación? Ya que sepa algo de bibliometría, pues aquí también me meto a monitorear mis propios indicadores. Y aquí es importante que yo genere mis perfiles de investigador. Tanto que yo esté en las redes sociales, como que también abra mi Orsid. Puedo estar en ResearchGate, en Academia. Tengo perfiles en repositorios. Ah, tengo validado o verificado mi perfil de autor en Google Académico. Ese es importantísimo. Tengo un perfil en Mendeley, por ejemplo. Tengo, ¿en dónde más es importante? Ajá. Si yo he publicado ya, es importante que yo revise mi registro de autor dentro de los índices. Dentro de Scopus. Dentro de Web of Science. Ver si mi nombre está correctamente escrito. Y ver si yo cambié la forma de firmar los artículos, puede ser que mi perfil, o mejor dicho, que yo salga con 3, 2, 3, 4, 5 perfiles diferentes, por combinaciones distintas del nombre. Por eso es muy importante firmar con el mismo nombre, ¿sí? Para evitar que los índices dupliquen, tripliquen, cuatripliquen los perfiles. Porque yo quiero que los índices concentren todos los indicadores que manejan en un solo perfil. Y que yo pueda consultarlo y darle seguimiento. Porque yo puedo pedirle a Google Académico o a Scopus que me mande una alerta por correo electrónico cada vez que sí tiene una investigación. Y si a mí me evalúan en mi institución o en mi país, me evalúan como investigador tomando en cuenta las citas, eso me va a ser muy importante. Me va a ser de mucha utilidad que alguien me avise cuando me citan, ¿sí? Entonces, esto demuestra que entendemos los sistemas de evaluación. Y también es importante ahondar en los criterios de los sistemas que nos evalúan para entenderle cómo hacer para tener mayor éxito, ¿verdad? Es lo que queremos. También promover, difundir y divulgar lo que hacemos. ¿Sí? Porque nosotros publicamos un artículo de la investigación que nos costó sangre, sudor y lágrimas. Sinceramente, casi siempre es así. Y resulta que nadie la leyó. Nosotros somos los primeros promotores. Y nuestro trabajo no termina una vez que se publicó la investigación, una vez que se publicó el artículo. Ahí no termina nuestro trabajo, sinceramente. Ojalá que así fuera. Pero nosotros somos los primeros promotores. Al enviarlo a nuestros colegas, a nuestros estudiantes, a quienes pensamos que les puede servir el artículo. También difundirlo por las redes. Y aquí surge también una alternativa a la bibliometría. La almetría. ¿Sí? Almetría. En que considera la visibilidad de la producción científica o de las publicaciones científicas en sitios en línea no científicos. ¿Sí? Si, por ejemplo, una investigación está siendo muy compartida en Twitter, en Facebook, pues va a tener mayor puntuación de almetría. ¿Verdad? Esta investigación. Si está citada en Wikipedia, si hay videos de YouTube hablando de esa investigación. ¿Sí? Entonces, eso es promoción, eso es difusión. Y llegamos también a la divulgación, que es la transmisión de los resultados de mi investigación o de la investigación en sí, pero puesta a disposición del público en un lenguaje más accesible. ¿Para qué? Para que más personas puedan entender qué es lo que yo hice. Para que puedan tomar algún valor de él. Para que reconozcan que tal universidad tiene tales investigadores. Estos investigadores están haciendo estos productos de divulgación o me enteré por estos productos de divulgación que esta universidad está haciendo muy buenos trabajos y vale la pena la inversión que hace el Estado en la universidad. ¿Verdad? Entonces, esta es una muy buena forma de promover hacia afuera la investigación y promoverla a la sociedad. Y esto nos trae, toda esta historia, nos trae mayor visibilidad, mayor impacto y mayor posibilidad de citación. Aquí me comenta Joel, la eterna pelea entre los teóricos y metódicos en estudios métricos de la información. Saludos Joel. Así es. Y bueno, ya llegamos hacia el final de esta transmisión. Si les gustó esta transmisión, les sugiero también que revisen la página de Facebook, los videos que tengo y también, por supuesto, el canal de YouTube. YouTube.com barra diagonal cuantífico. Ahí tienen unas pequeñas muestras de lo que van a encontrar en el canal. Esto es un esfuerzo de divulgación científica en que hacemos videos sobre temas relacionados con la investigación, noticias relacionadas con la investigación. También hay videos sobre mis propias investigaciones. Muy importante, hay tutoriales. Por ejemplo, tengo un tutorial para todos los sistemas recomendadores de revistas científicas. De esos que les dije que pegan el abstract, copian y pegan el abstract. También pueden buscar los videos de esos. En los videos está el cómo se usa y la dirección web para llegar a los recomendadores. También si quieren publicar libros, hay un video sobre las editoriales de libros académicos y científicos en que les hablo de una página web y les digo cómo usarla que presenta una lista blanca, digamos. La lista de Bill, por ejemplo, para las revistas predatorias es una lista negra, ¿no? Y una lista negra son las que no se toca, ¿sí? Una lista blanca son las que están autorizadas, ¿verdad? Las que sí son buenas. Entonces, les digo cómo usar una lista blanca de editoriales para libros académicos y científicos, ¿sí? Bien. Entonces, ahora ya con esto pasamos a una sección de preguntas y respuestas. Aquí si quieren, esperamos unos minutitos para que me vayan comentando si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, comentario, etc. Damos unos minutitos y luego ya cerramos transmisión. Bueno, agradezco a Tiempo Económico, el doctor Isaac Sánchez Juárez. Buena transmisión, muchas ideas para mejorar la publicación científica. Muchas gracias y un saludo. Hasta allá, bueno, allá cerquita, Ciudad Juárez. Aquí María Elena Jiménez Fragoso. Muchas gracias, doctor. Muy interesante y amena. Saludos. Luego, Mariu, muchas gracias. Muy buena la presentación. Mac. Argomedo. Uf, qué complejidad. Bueno, ahí están algunos tutoriales. Espero que haya servido un poquito para aclarar más algunas cosas. Preguntas. Preguntas a la una, a las dos, a las tres. Cosme Pacheco Mendoza, de Lima. Saludos. Hasta allá, hasta el sur, hasta Lima. La próxima, que me mande un lomo saltado. ¿Alguna recomendación para libros? Sí, esta es este listado de las editoriales de libros. Y lo interesante es que esta lista blanca abarca editoriales a nivel mundial. Entonces, digamos que no hay limitación ahí de idioma porque aparecen en la lista blanca incluso editoriales en español. Vamos a buscar el video para decirles, porque no me acuerdo cómo se llama el listado. El listado. Vamos a buscar aquí en el canal los tutoriales. En los tutoriales debe estar. Se llama ESPI. Son las siglas. Que es Scholarly Publishers Indicators. Vamos a ponerles aquí la dirección web en los comentarios. Ahora ya me perdí. Aquí, aquí estamos. Editoriales. Editoriales. Aquí están las editoriales. Lo que pasa es que las editoriales, pues, para libros es todo un mundo. Si hablamos de libros en inglés, las editoriales académicas principales que tienen las revistas principales también tienen sus series de libros. Si hablamos en español está más compleja la cuestión, ¿no? Y porque también tiene muy limitada, muy limitado el acceso a los libros. Porque no hay un sistema tan robusto de editorial y de difusión, ¿verdad? Para lo que son libros en español, ¿no? El mundo angloparlante ahí nos lleva a un mundo de diferencia. Pero, sí, sugiero es revisar ese listado porque también, si no me equivoco, se puede ver por área. Se puede ver por área y es algo que se actualiza cada tanto ese listado. Se puede ver por área. Se pueden ver los países de las editoriales y, por supuesto, los idiomas en que publican. Y cada disciplina va a tener editoriales. En Ciencias de la Información prácticamente tenemos Alfagrama y, si no me equivoco, la editorial Rojas Eberhardt en Colombia, la primera de Argentina. Ajá, el video va a estar en YouTube. Va a estar en YouTube. Va a estar en Facebook. Una vez que termine la transmisión, a los minutos, va a estar en YouTube y Facebook este video para su consulta. Va a estar bajo la lista cuantífico en vivo, pero la lista se llama cuantífico en vivo, pero grabado, ¿sí? Pero ya no está en vivo. Estuve en vivo en algún momento. Ahorita estoy en vivo y ya después no, ¿sí? Muy bien. Los invito, por supuesto, a suscribirse al canal, a darle like al Facebook. En Facebook tenemos una comunidad que ya pasó las 900 personas. Muchas gracias por eso. Ahí comparto los materiales de mis ponencias, comparto las publicaciones y, por supuesto, están los videos de cuantífico. Y en el YouTube también, todo lo que sea video va para el canal de YouTube. Ahorita tenemos poquito por encima de los 250 suscriptores en YouTube. Todavía no podemos monetizar por eso. Maestro Cortés, Jesús Cortés, un gran saludo, compañero. Gracias por compartir tus conocimientos. Y, por supuesto, puedes repetir el nombre del repositorio que mencionaste. Cenodo. Sí, cenodo. ¿Qué cenodo, verdad? Cenodo. Cenodo a la una. Sí, sí, cenodo. Cenodo.org. Cenodo.org de organización. ¿Sí? Está de verdad muy, muy bueno. Se los recomiendo. Está excelente. Cenodo.org. Saludo al doctor Cortés, también compañero de Ciudad Juárez. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Un minuto? Un minuto. Ya llevamos una hora, sobre una hora. Vamos a ver si podemos hacer esto al menos una vez al mes. Se me ocurre, ya que tenga la guía de APA, dedicar una sesión maratónica a ver cuestiones de APA 7. Creo que se va a gustar. Pero todavía no me lo he podido terminar de digerir. Un minuto más y nos despedimos. Un minuto más y nos despedimos. Ojalá tenga la fortuna de ir una vez que se termine esta situación tan complicada. Bueno, entonces ya vamos a ir cerrando la transmisión. Si no hay ninguna otra pregunta, ya podemos pasar al cierre. Bueno, espero que les haya sido interesante, de utilidad y les agradezco mucho acompañarme en esta otra parte del proyecto cuantífico. Y nos veremos hasta la próxima. Pásenla bien y cuídense mucho. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto cuantífico. Hasta la próxima.